Yo ratifico eso, Raúl es un jugador que está pasando un momento desde hace tiempo, un momento realmente muy bueno, está probablemente en la liga más importante del mundo, empezó la temporada en un altísimo nivel, a veces se me torna un poco injusto que no reconozcan a un futbolista que a los 31 años pasa de la liga inglesa a uno de los equipos más importantes de España. Entonces lo bueno para nosotros es poder tenerlo, y si en este nuevo club Javier puede competir y tener mayores posibilidades, a lo mejor de las que pudo haber tenido, digo la temporada pasada, porque en este torneo, el primer partido lo empecé jugando e hizo un gol, será mucho mejor para nosotros. Cuanto más posibilidades de elección tengan el entrenador de la selección, significa que la cosa marcha mejor. Los jugadores que están descartados y que vinieron descartados y que gentilmente tanto Monterrey como Tigre nos han servido para que estén con nosotros, son César Montes y El Chacar Rodríguez. Ellos no serán partícipes ni del juego de mañana, ni del juego contra Argentina. En algunos como el caso de Rodolfo de Cota, de Héctor Herrera, de Jesús Corona, el mismo de Marco Fabián que vino la otra vez pero prácticamente no pudo entrenar, nos vamos conociendo no solamente en una forma de convivir, sino también viéndolos en los entrenamientos y tratando de que vayan conociendo la idea del juego.